Le comento que en el uso de nudes, en el uso de nudes, esto en redes sociales, conlleva un peligro, así lo advirtió la escritora Cristina Fortuny, durante el segundo congreso de prevención de adicciones, dijo que si bien la tecnología ha rebasado muchos aspectos de la crianza de las niñas, niños y adolescentes, es común o es muy común que los adultos cuestionen el motivo por el que este tipo de imágenes o videos se siguen distribuyendo, pese a que las y los menores conocen los riesgos de mandar dicho material en otras o a otras personas. Y es que actualmente el acoso, el acceso a celulares, al tomarse selfies o también en caso de nudes, está al alcance de las manos de cualquier persona, lo que genera una mayor exposición de las niñas, niños y adolescentes, sobre todo en redes sociales. Cristina Fortuny mencionó que el sexting o envío de material de desnudos es algo muy, pues, como usual, algo que se ha normalizado alcanzando cifras impactantes, como uno de cada siete adolescentes que han hecho este envío, algún tipo de nude, uno de tres adolescentes han recibido este tipo de material y uno de cada diez adolescentes han, pues, reenviado los videos o fotografías de desnudos que les suelen llegar sin autorización de las personas que aparecen en el material. Cabe decir que este impacto de la distribución de estos instrumentos genera mayormente en mujeres un sentimiento de vulnerabilidad a comparación de los hombres. El tema este de la nude, decirle que son fotografías que se pueden considerar personas que están desnudas o semidesnudas y que circulan precisamente en las redes sociales. Y como usted ya lo escuchó, hay datos, hay importantes datos, donde tenemos que estar más al pendiente de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, de nuestros ahijados, los menores de edad, para saber qué están haciendo a través de las redes sociales. Ahora, pues, la dinámica, la tecnología permite, pues, hacer este y otras cosas más. Por eso es importante estar al pendiente de lo que sucede.